hola amigos de youtube el día de hoy voy a hacer mi primer a mi primer de este mi primer capítulo de la de no me acuerdo la máquina del tiempo esta vez no voy a tener a un invitado porque el invitado se fue al chorizo y pues qué pasó pues no no pues nada y bueno ya empecé un poquito la serie pero lo primero que vamos a hacer es sobrevivir eso sí hay que sobrevivir hola gallina bueno vamos a hacer nuestro primer episodio vamos a ver hoy hoy el pollito se iba a salir al chorizo tengo huevito tengo dos huevitos voy a agarrar que suave no no nada mala suerte y bueno voy a grabar mi primer episodio lo primero que vamos a hacer es ir a la máquina del tiempo y también inventamos esta esta cosa a ver vamos a agarrar vamos a de éste y bueno vamos a gastar tenemos tenemos ternera cruda que vamos a hacer pues vamos a comer algo tengo dos niveles de experiencia bueno vamos a ver a ver vamos a hacer algo vamos a hacer una casa que en la casa la vamos a a tu eres tú eres verdad a 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 no a a a a a a a para explorar más, no, oh, aquí hay una cueva, vamos a ver qué hace esta cueva, no tengo nada, lo malo, bueno amigos, a ver, vamos a hacer algo, vamos a talar árboles, espera, no tengo nada, absolutamente nada, y bueno, vamos a hacer algo, pues qué vamos a hacer, según dices, vamos a hacer una caza de, primero come, no vas a comer, pues te vas mucho el chorizo, bueno, qué vamos a hacer, pues vamos a ver, pues vamos a comer esto y luego agarramos, bueno, bueno, y luego agarramos esto, a ver, oveja, 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 a ver, no, no hace caso, la oveja, bueno, pues qué vamos a hacer, aquí hay una, aquí hay flechas, podríamos hacernos un arco, vamos a agarrar, vamos a agarrar flores para decorar, a ver, a ver, oh, una flecha, vamos a agarrar flores y vamos a hacer algo, poder decorarlo así, luego voy a hacer un vídeo de algo, que ahorita no lo van a ver este, bueno, aquí tengo mis lobitos, oh, vamos a ver, vamos a agarrar esto, y bueno, ya había comenzado un poquito la serie, pero lo que vamos a hacer, pero lo que vamos a hacer es de ir de aventuras, vamos a ir de aventuras, bueno, a ver, ya, a ver, ay, no, lo trocé, bueno, amigos, les tengo buenas noticias, les tengo unas buenas noticias, es que, bueno, primero no, primero una cosa, no voy a hacer spoilers, luego lo grabo hoy, se desató esto, no tengo asada, qué mal, oh, aquí, qué menso soy, si aquí tenía una hacha, sin darme cuenta, ven qué torpe soy, qué ven qué torpe soy, bueno, esta es mi mini casa, al contrario, pues bueno, vamos a pelear de noche, aquí está mi bañera, vamos a pelear de noche, cuando se haga de noche, no vamos a dormir, qué, bueno, no voy a agarrar esto, voy a agarrar, este no sé para qué es bueno una pechera una coraza de oro porque no tengo coraza nada de coraza vamos a comer salmón crudo al contrario oh mira tengo para primero voy a poner la carne de ternera digo de oveja oye que no era de noche ahora sí de unos tantos minutos se hizo de noche es broma yo lo puse de noche eh que es esto bueno vamos a agarrar esto para hacer el piso espera hay algo para no 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 oh tengo como para hacerla de cuarzo vamos a agarrar esto yo yo creo que lo puse no me acuerdo pero vamos a hacer la casa en una parte en una parte hermosa espera lo que agarré era el piso bueno primero vamos a atacar vamos a agarrar agua por si acaso bueno que puede pasar bueno puede pasar muchas cosas esto para qué esto para qué es bueno al contrario yo no sé bueno 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 amiguitos me la estoy jugando mucho me la estoy jugando eh 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 un mini un enano un enano un enano un enano ay me va a matar me va a matar me va a matar a ver un enanito no tengo que huir tengo que huir ay 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 me la ando jugando mucho y es de noche vamos a ver vamos a ver hay que huir hay que huir oye bueno 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 me la he jugado esta vez si me la he jugado bueno vamos a ver ya está listo pues hay que poner esto ahora hola vacas a ver tengo trigo creo que sí es broma sí tengo trigo eh tú vete bueno a ver a ver a ver a ver déjenme salir me da igual su choriza bueno más carne encima más carne no quiero hacerte nada a ver a ver ya son dos ya son dos dios mío oye tú pollito eres el más solitario del mundo vamos a buscarte algo mis banderillas bueno hay que ir al mundo fantástico el según que me hicieron el que hice yo bueno mi hermano fue creo sí fue mi hermano el que hizo el mundo fantástico primero hay que hacer algo hay que hacer eso fantasy world mundo ah esto fue del esto fue del mundo de fantasía que hice yo hoy está logrando mucho por los loros en primer lugar y aquí hay lobos bueno 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 amiguitos espero que les haya gustado el video espérate espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado el video un like suscribirse y adiós saluditos